La Fiscal General del Estado, Manuela García Cázares, dijo que aún continuarán con las investigaciones por el desfalco de millones de pesos de la Dirección de Pensiones, el llamado fraude del siglo. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí continúa con las investigaciones del conocido fraude del siglo, donde millones de pesos fueron desfalcados de manera fraudulenta y se ha logrado la detención de siete personas presuntamente involucradas en este caso. Actualmente está en etapa complementaria de investigación complementaria ante el juez de control. La investigación continúa. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanely.